Gracias a Dios, la telenovela está funcionando muy bien. Le fue muy bien, la verdad es que tuvimos un gran arranque y bueno, pues hay que esperar el comportamiento y todo, pero vamos bien. La reacción de Emilio y de todo el elenco ha sido muy bonito. Muy padre, muy constructivo y la verdad es que todos estamos muy unidos, muy integrados y hay muy bonita vibra y esperamos que eso el público lo refleje. Señor Juan, hace unos días platicábamos con New York y hablaba. Estás enfermo, cabrón. No, y hablaba del dinero que le pidió esta ex trabajadora a Emilio, que le pidió 200 mil pesos. Mira, yo no me puedo meter en las cosas personales de New York, yo la apoyo en todo lo que ella necesite por parte de su hijo, su hijo está para siempre apoyarla, pero no nos vamos a meter en esos asuntos. Yo ni conozco a la trabajadora, ni conozco la situación y no me voy a meter en lo que no me llaman. En New York siempre tendrá su miro de espalda. Sin embargo, señores, de pronto, pues es delicado que señeren. No voy a tratar el tema, en ese aspecto no. Y ya para terminar, Televisa siempre se ha mostrado con todas las protagonistas, lo que decía Fátima Molina, que la habían discriminado por el color de piel. No, pues ¿qué te puedo decir yo? No, yo la veo que es una buena actriz y que merece una oportunidad y que Televisa por algo la tiene en el reparto, porque creen en ella y creen en el proyecto. Las circunstancias que se están presentando es otra cosa, pero no, Fátima está muy bien y yo la contrataría. Además, siempre ha dado oportunidad, muchísimas gracias. Es que tiene talento, punto, o sea, hay que romper esquemas, no, no, hay que caer en lo mismo, ¿ok? Gracias. Julián también la vemos excelentemente bien. Está muy bien, fíjate, va muy bien, están muy contentos todos, vas a ver. Pues enhorabuena, en la semana de estreno. Muchísimas gracias, señor. Gracias, eh, gracias por el apoyo, a ti siempre te va a tener. Gracias, señor Juan. Y a ti también. Gracias, señor. Gracias, eh. Gracias, eh. Gracias, eh. Gracias, eh.